www.achiras.net.es, el portal de Girón. Proyecto de las luces, estamos ya manejando ya unos dos meses, tres meses, estamos haciendo el estudio y la facilidad de este caso ya se nos abrió la oportunidad, el municipio también nos dio los permisos, todo eso nos pudo apoyar, entonces hicimos la primera fase, como están viendo, la iluminación de la cascada. Llega a casi más o menos los 7 mil dólares, llega el proyecto a costar. Tenemos el primer recurso, como saben muy bien, nosotros participamos el segundo año en la elección de la reina de Girón, ganamos 2 mil dólares, eso implementamos un porcentaje de ahí y los restos, la asociación como parador turístico El Chorro estamos invirtiendo. En este parador turístico lo que se ha venido ejecutando es para lo que es la iluminación de la cascada, empezando desde la caminería hasta llegar a lo que es la caída de la cascada, contando la iluminación tanto en lo que es la caída y hacia toda la altura, entonces eso hemos estado contemplando. Contamos con 4 reflectores de 100 vatios, el uno está dispuesto bajo el puente, 3 reflectores que están para iluminar todo lo que es la cascada. No, hombre, sí, es Girón, es lo que identifica este centro turístico. La energía eléctrica está proveniendo de acá, de un medidor existente que es aquí del restaurante, cada elemento, estos están diseñados para hacer al exterior. Bueno, quisiera hacer una cordial invitación a que nos visiten, que ahora vamos a estar abriendo por las noches, es un nuevo servicio que se está dando acá. Espero que todos los que nos miran, que nos visiten, se van a llevar un bonito recuerdo de acá. Este sábado 22 de diciembre va a haber desde la mañana juegos, tarde show artístico y por la noche la gran inauguración de la cascada. Muchos de los turistas que nos visitan dicen que no les gustaría quedarse en Girón porque en Girón en la noche no tienen que hacer, entonces viéndose esa necesidad se ha puesto un proyecto de iluminar la cascada. ¿Para qué? Para que el turista que nos visita, tanto el turista local, como digo internacional, los amigos migrantes de allá de Estados Unidos que siempre vienen a pasarse las vacaciones aquí en el Cantón Girón, que ellos puedan hacer la visita en la noche, venir con las familias. Y aquí iremos mejorando también lo que tenemos aquí conjuntamente, el refugio de aquí del GAT municipal, iremos mejorando las instalaciones para que quizá en un futuro puedan ellos venir a hospedarse y en la noche tener esa visita nocturna. Y espero que las autoridades, ya que estamos al borde quizás de elecciones, las próximas autoridades que ingresen nos sigan apoyando a este proyecto. ¡Gracias!